Hoy es viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y por eso el canal CNC Valledupar felicita a todas las mujeres del mundo, en especial a nuestra directora Juliet Castro en su día. Sin más, iniciamos esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El Cesar recibe hoy 1.200 computadores gracias al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, Mintic, Engamarra y Agustín Codazzi. Asimismo, la gobernadora Elvia Milena San Juan anunció junto al ministro Mauricio Liscano proyectos de conectividad, innovación y tecnología para el departamento. Un hombre identificado como Adrián Rodríguez Peña fue asesinado a bala en la invasión Venezuela en el municipio de Bosconia Cesar. La víctima era discapacitado y hasta el momento se desconocen las causas por las cuales atentaron contra su vida, lo cual es materia de investigación por parte de las autoridades. El exgerente de la empresa de servicios públicos ESPA, Jaime Sánchez, fue hallado sin vida al interior de su vivienda en el municipio de Aguachica Cesar. El concejal de Bayupar, Cristian José Moreno, quien fue trasladado para su rehabilitación neurológica en la clínica de la Sabana en Chía, Cundinamarca, fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos UCI a piso hace tres días, mostrando mejoría en su estado de salud. En medio de un ataque sicarial, fueron asesinados dos jóvenes identificados como Haider Elian Jaramillo y Daniel Jaramillo, quienes se movilizaban en una motocicleta en cercanías a la vereda Lucero, municipio de Pelaya Cesar, cuando fueron interceptados por sujetos quienes le dispararon y le robaron la motocicleta en la que se movilizaban. Un motociclista murió luego de arrollar a una persona en condición de calle en zona rural del municipio de San Martín Cesar. Se trata de Carmen Eliezer Villegas Santiago, quien al parecer habría perdido el equilibrio de su motocicleta cayendo al suelo recibiendo un fuerte impacto. Un líder de Astrea Cesar denuncia amenazas por parte de un grupo de 80 hombres armados hacia familias quienes recibieron un predio por parte de la Agencia Nacional de Tierras en ese municipio. Lógico que nosotros tenemos que poner esto en manos de las autoridades porque mañana pasado no se vaya a decir que estuvimos nosotros los que no ocupamos los predios y que los predios estaban solos y por eso yo como líder soy testigo. Vivía en carne propia, allá estábamos ocupando los terrenos que hace dos días la Agencia Nacional de Tierras le había dado a ustedes. Y esta gente a las 8 de la noche violentamente con tractor, con motocicletas, con machete en mano, penetraron a las fincas y a los predios, a las posesiones donde estaban ustedes, nuestros compañeros. Y ustedes, al verse amenazados, porque así decían, continúa muerto y va a ver ahí si no salían. El corregimiento de atanques al norte de Valludupar tendrá sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. Todo esto para fortalecer las fuentes hídricas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El gobierno del presidente Petro ha decidido hacer una inversión para el sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de este corregimiento de atanques. Y estamos... ¡Bravo! Diez unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá apoyarán la mitigación del incendio forestal de Gran Manitud en el municipio del Copey Cesar. Allí se presenta una emergencia forestal, es un incendio de gran magnitud. Nos informan que son más de mil hectáreas las que ha venido afectando y que tiene un desplazamiento muy rápido en cuanto al avance de las llamas, debido a la topografía, a los factores atmosféricos, en este caso la gran velocidad del viento y sobre todo que hay mucho material combustible. En Valledupar y Curumaní, Corpo Cesar realizó con éxito las mesas subregionales para la elaboración del plan de acción. Donde de manera especial las comunidades de este municipio, las de Pailitas y las de Tamalameque, hicieron sus aportes y plantearon sus inquietudes con respecto al quehacer de la corporación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!